No vamos a perder a padre, ¿verdad? Lo siento. No he podido hacer nada. Si el tío Ricardo se entera de la situación, se quedará con la fábrica. ¿Y sabéis qué es lo que tendremos nosotras? Nada. No, no puede ser que nos quedemos sin nada, Adela. Mi padre lo tenía todo pensado, seguro, no creo yo... No entiendo qué es lo que quieres hacer. Si nadie se entera de esta situación, las cosas pueden seguir igual. Blanca, lo siento. Lo que me pides es muy grave. Buen día. Hazlo por mí. Buscaremos a un hombre que dé la cara por nosotras. ¿Y quién será ese hombre? Mentiroso y engreído. A nada más conocerlo ya se ve que es usted un techado de virtudes. Tienen un negocio. ¿Lo extraña? No es muy propio de señoritas. Aunque debo reconocer que la Silva no son señoritas corrientes. Yo no hago las normas, pero sé cuáles son. No nos van a dejar seguir adelante. Me ha gustado mucho eso que cantaba. Y gracias. ¿Y entonces qué piensa hacer? Ocultar que nuestro padre ha muerto.